Arrancan las competidoras, muy mala la partida para Love Lord Lady, la número 4, se queda en el último lugar, salta rápidamente Freak a tomar la punta, ataca Ray R. Witherjet a tratar de comprometerla y la desplaza ahora, en el tercero se acomoda Elucidine Capture, luego trata de movilizarse, la lleva a Danzatales junto a la número 3, la lleva a Chicabum, más atrás aparece la número 6, la lleva a Oglala y se quedó la número 4, Love Lord Lady, en la última colocación, pasó a la punta Ray R. Witherjet, trae ventaja de medio cuerpo sobre Freak, que está en el segundo, en el tercero Elucidine Capture, en el cuarto mejora la número 4, que tuvo una mala partida, pero se viene acercando el grupo en 22-12, el parcial para los primeros 400 metros, luego trata de movilizarse Oglala, penúltima se queda Danzatales, mientras que el 3 Chicabum está en la última colocación, van a ingresar ya a la recta final de Goffrey, para Ray R. Witherjet, está adelante, presiona la número 4 por segunda línea, y Freak trata de meterse en la pelea por la parte externa, el 4 contra el 2 que se defiende en la punta, Ray R. Witherjet, está adelante, insiste, Love Lord Lady, contó de la mala partida, pero está crecida el 2 con José Luis Ortiz y se le viene de punta a punta, ganó Ray R. Witherjet, segundo Love Lord Lady, tercero Freak, cuarto para Oglala.